hola que tal amigos bienvenidos a nuestro programa de golpes inesperados y en esta mañana yo le quiero dar saludos a mi querido público especialmente en facebook youtube en ivhv.tv quiero dar un fuerte abrazo al progreso honduras especialmente al pastor francisco medina que estuvo aquí hace un par de semanas atrás contándonos su golpe inesperado gracias pastor por estar aquí con nosotros y de verdad pues ese golpe inesperado que usted nos dio pues fue de verdad pues un toque grande y para nosotros pues fue de mucha bendición y aquí tenemos a una visita muy especial hoy una caribeña puerto rico y es una cantante y salmista y para nosotros ha sido una bendición después que ella esté aquí con nosotros y aquí pues la ella nos va a saludar y nos va a contar en pocas palabras un poco sobre su música que a pesar de que es muy conocida en puerto rico también es muy conocida aquí en la ciudad de boston luci cuéntanos un poco sobre ti primeramente quiero agradecerte por tu invitación a tu gran programa golpe sin esperado muchas gracias bienvenida gracias un gusto gracias a ti por estar con nosotros aquí de verdad tenerte aquí es un privilegio para nosotros que es aquí en nuestro programa de golpe inesperado y una bendición pero cuéntame un poco sobre tu música que a mí me encanta por lo menos esa canción manifiestate manifiestate si mira jose a la edad de siete años yo fui descubierta que yo tenía un talento para adorar a dios a través del canto y lo digo donde quiera que yo voy y fue mi maestro de escuela bíblica fue la persona que me descubrió cuando él me descubrió él comenzó a ponerme a cantar en la iglesia hice un coro de niñas y ahí yo comencé a adorar al señor y desde ese entonces no he parado de adorar a dios con el canto si mira jose en cuanto a la música mi ministerio lucy rodríguez ministry tiene varias facetas varias etapas yo en el presente predico a la palabra de dios y también soy salmista y mi producción musical a la cual estoy promoviendo ahora se llama manifiestate y es una grabación es una producción que tiene temas que te por ejemplo como declara la palabra que la palabra de dios es una más poderosa pero muchos lamentablemente no saben usar y no saben el poder que hay a nosotros declarar la palabra tiene temas como hoy me levanto que ministra mucho a la persona que está caída que está pasando situaciones difíciles y le puse manifiestas porque el deseo de mi corazón es que la gloria de dios se manifieste en todo lugar donde me lleve bueno a mi pues me gustó mucho a mi me gustó mucho y cual fue tu primera producción mi primera producción se titula en ti en ti es variada con ritmos tropicales ¿y por qué le pusiste en ti? en ti porque nosotros en él somos todos ahí es que tenemos que siempre habitar en él wow, me encantó, a mi también me encantó de ti si yo la oí solamente le pregunté la palabra muy bella, muy bella muy bella esa producción no, no, a mi también me encantó de ti ok, manifiestate pues para mi cuando la estaba oyendo pues de verdad mi esposa también oye si estaba oyendo en ti y como se dice, manifiestate si si manifiestate es una adoración es una alabanza de adoración que invita la manifestación de dios en donde nosotros estamos porque hay una promesa que donde estén dos o tres reunidos en su nombre allí está él en medio de ellos entonces por eso la alabanza comienza a recordarle a dios no es que nos olvide pero que a dios le gusta que nosotros le recordemos su palabra sus promesas bueno de verdad pues estoy muy contento y que bien que tienes un muy muy bonito ministerio y que dios te ha dado ese talento de verdad pues aprovechalo y sigue para adelante no te dejo por vencida no jamás y espero pues que lo aproveches mucho si y ahora mismo quería mencionar también que estoy en el estoy ahora escribiendo también estoy escribiendo un libro para mujeres mujeres que pasan por el divorcio o que son abandonadas es un libro para sanidad interior y estoy casi para la mitad ya y espero ya que pueda salir para el 2015 y también tengo otro que escribí para niños que es un manual para que los niños aprendan de la oración que bien excelente muchos proyectos hay que hacer todo lo que el Señor puso todo lo que Dios pone en ti uno tiene que hacerlo bueno excelente bueno entonces vamos a hablar sobre ese golpe inesperado si pues mira José los golpes inesperados siempre van a venir ok cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos el dijo que tengamos paz en el que en el mundo tendremos aflicción pero con que confiemos porque el ha vencido al mundo cuando la palabra de Dios menciona aflicción es como un tipo de de una prensa espiritual por ejemplo si tu tienes unas uvas sueltas tu las pones en tu mano y tu las aprietas le haces presión hasta que el jugo sale entonces esas presiones los golpes en la vida siempre van a venir no estamos inmunes lo importante es que nosotros sepamos como manejarnos y que siempre confiemos que la paz de Dios es la que nos ayuda a atravesar bueno mira mi golpe fue cuando yo tenía la edad de 24 años yo sentí que tenía un crecimiento en la parte baja de mi vientre entonces lo dejé pasar así por un tiempo y estabas aquí en Boston? estaba en Boston estaba en Boston sí estaba aquí entonces yo paso un tiempo y yo pues lo ignoré y al cabo de algunos 5 meses cuando me recosté en mi cama yo vi que mi vientre estaba como muy grande como muy crecido wow entonces yo me lo tocaba así y yo decía esto no es normal porque esto como que está un poquito firme sí y entonces fui al médico entonces cuando el médico me tocaron así el vientre y me hicieron una sonografía pues salió que yo tenía un quister, un tumor un quister que había salido de mi ovario entonces eh bueno a la semana siguiente pues tuve que ser intervenida quirúrgicamente entonces la clase de tumores que los quites que me daban según otro médico que me examinó eran unos que crecen con un líquido que es como una pega como que pega que si se se revienta pues uno se le pueden pegar los órganos es muy peligroso entonces cuando me operaron pues ese quister pesaba 5 libras casi como un bebé 5 libras 5 libras grandísimo wow y me destruyó mi ovario izquierdo o sea que yo perdí mi ovario izquierdo entonces en el ovario derecho yo también tenía un tumor pero por el pero se salvó entonces eh ya algunas personas comenzaron a hablar un negativo me dijeron que las mujeres que le dan quister los sobargons eh tienen peligro de ser estéril estéril o sea que no pueden tener niños que no pueden tener niños porque trae muchos problemas pero yo en ese tiempo estaba comprometida y pronto me iba a casar y yo tenía fe porque me imagino que tenía el deseo de tener ya en el futuro tener un niño claro porque toda mujer bueno quiere ser madre claro y uno quiere o sea la familia comienza cuando uno tiene hijos exactamente entonces eh yo como tengo mucha fe y yo creo en los actos de fe pues yo conseguí una ropa de bebé y yo la guardé en una maleta wow eso sabe eso si es tener fe si si actos de fe yo creo en ti y yo voy a tener esta ropa de bebé guardada y cuando me toque me va a tocar y lo voy a tener y que compraste dos tenía como un gorrito una camisita un abriguito algunas prendas de piezas de bebé pero las compraste como se dice multi o eh como unisex ajá o sea que puedan salir para embro varón para embro varón eso era mi pregunta para embro varón ah si si porque es un hombre si no sabe lo que va a dar lo que Dios le va a dar a uno bueno el caso fue que después me casé ajá y pasaron seis meses no estaría embarazada me dio loca que estaría embarazada pues yo quería un bebé entonces al año pude salir embarazada cuando yo tenía como cinco meses Dios me envió un profeta a mi y me oró y me hizo una oración y me dio un mensaje de parte de Dios y Dios me dijo una palabra maravillosa Dios me dijo que ese esa criatura él me la había dado porque mi destino era no tener hijos él te dijo eso el señor me habló claramente a través de su profeta que yo no iba a tener hijos que esa criatura él me la había dado inclusive ese mismo día me dijo y te voy a dar otro otro bueno entonces tuve una niña hermosa que se llama Chanel ya tiene 16 años una niña una bendición con altos honores una niña de Dios ella canta también ella canta está un poquito tímida pero no no la tímida se le va a quitar eso se le va a yo a la tímida también pero ella no ya cuando se suba ya se le quita la tímida amén una niña de Dios una bendición para mí no tu hijo siempre es una bendición amén todos los hijos amén entonces al cabo del tiempo yo seguía teniendo tumores todavía me seguían saliendo tumores entonces tenía que seguir teniendo intervenciones quirúrgicas querías tener teniendo hijos sí y Dios me había querías tener teniendo hijos bueno Dios me dijo que me va a dar otro entonces yo estaba esperando porque cuando Dios habla él cumple porque él es fiel él es fiel y no importa las circunstancias en lo que esté pasando su palabra es fiel entonces José pues tuve después de mi primera operación tuve dos más y el médico me decía no tenemos seguridad de preservar el ovario que te queda el poquito que te queda y yo en una ocasión en la oficina del médico le dije doctor yo voy a tener otro bebé y yo confío que ese ovario se va a salvar y me lo voy a tratar lo posible cuando tuve la tercera operación la segunda y la tercera gracias a Dios mi ovario no lo perdí no lo perdí porque el otro el tumor que había tenido anteriormente destruyó mi ovario eso me quedaba uno nada más y cada vez que que me operaban perdía un poquito y un poquito más entonces en la cuarta operación yo gracias a Dios que el Señor me salvó el ovario otra vez y yo sentí la presencia de Dios grandemente en ese en esa habitación de su hospital yo sabía que Dios estaba conmigo que su palabra oiga porque lo más grande que tú puedes tener es la palabra de Dios exactamente esto que él te dice eso te da una seguridad tan grande y tan grande que no importa lo que esté pasando tú puedes confiar en él esa palabra como que te llena esa palabra te va cargando esa palabra te hace caminar tienes razón amén entonces en otro servicio que estaba el mismo profeta me dijo me oró también yo fui para que me hiciera una oración para otra cosa pero Dios me dio una palabra ahí una palabra reina y me dijo desato un varón tú vas a tener un varón y yo como le creí tanto tan rápido a Dios me reí rápido compré una roca de esta vez de niño de bebé unos gorritos me acuerdo y creo que tengo uno todavía guardado que bien los guardé y al tiempo salí embarazada y sin haberme hecho el examen para saber si el niño si la criatura era hembra o varón yo le decía a mi mamá que ella está aquí conmigo me decía yo le decía mami va a ser un varón entonces en mi familia casi todas tenemos hembras muchas hembras entonces yo fui la primera que tuvo un varón cuando yo tuve a mi bebé era un varón sí y luego para terminar cuando tuve ese bebé ese niño que ya tiene 11 años entonces tenía otro tumor y esta vez sí perdí el ovario así que ahora no puedo tener mas hijos ok eso se cumplió entonces se cumplió la promesa de Dios entonces es para las mujeres que son estériles es terrible tu querer tener un bebé y no el poder pero en Dios hay promesas y para Dios no es nada imposible o sea mi destino era ser una mujer estéril pero Dios lo cambió porque el tiene el poder para cambiar todo wow excelente wow no pensé que esto es un golpe inesperado sí la verdad pues que sí pero como como te había dicho al principio José que Jesús dijo antes de que él hablara de la aflicción que que tengamos paz en él porque las aflicciones traen turbación y te pueden dar depresión y tú te sientes como que nos que te desespera pero cuando tú tienes una palabra de Dios que Dios te ha dado eso trae paz a tu vida es verdad y lo que o sea aunque las personas vean que no puede ser como tú tienes esa palabra uno va como en una nube una nube de de lo imposible porque para Dios todas las cosas son posibles imposibles exactamente Dios convierte lo imposible a lo posible mucha gente como que no ve eso no eso es a veces lo que yo veo la gente no tiene esa fe entiendes y que bien que tú encontraste que tuviste la fe o si ahora una pregunta o algo que yo quisiera yo quisiera que tú le dieras un consejo en poquitas palabras una un pequeño consejo a esas mujeres y hoy en día a esas señoritas pues que tal vez no tienen esa fe pero que tú se las puedes dar un pequeño consejo a ellas sí bueno mira este es mi consejo mi consejo es que creas en Dios con todo tu corazón con toda tu mente los momentos de dudas van a llegar y van a venir eso pero esos son obstáculos o sea uno tiene que creer por encima de todo porque Dios o sea en el reino de Dios todo es posible o sea es un Dios que se manifiesta por eso me encanta esa palabra manifiestate es una palabra poderosa porque nosotros tenemos un Dios que todo lo puede un Dios poderoso y si el médico te dio un diagnóstico que te dice por ejemplo que no puedes tener hijos o que tienes fibroma o que tienes quité aunque aunque esos tumores estaban ahí la mano de Dios estaba siempre en mis ovarios exacto y su palabra su palabra es que es maravillosa o sea tú tienes que tener fe tú tienes que tener actos de fe porque la fe es acción si yo tengo fe pero yo no tengo una acción entonces la fe la fe es muerta exacto entonces tú tienes o sea tú tienes que creer sobre todo creer en la palabra de Dios simplemente que bien Lucy de verdad esto ha sido muy lindo una gran bendición oír este golpe inesperado y especialmente ese consejo a ustedes señoritas a ustedes mujeres y oigan esto ¿ok? oigan esto ¿entienden? y allá mi querido público y a los esposos también que tienen tal vez a su esposa denle esa convicción ayuden a su esposa también también y bueno hemos llegado al final de nuestro programa ¿ok? quiero darle un gran abrazo allá a todo mi querido público a Facebook y a Youtube que por favor le den like también en nuestro programa ¿ok? sí bueno que Dios me los bendiga que pasen un fabuloso día y hasta nuestro siguiente programa ¿ok? chao chao Dios me los bendiga ¿ok? la pena ¿eh? la pena la pena Gracias por ver el video.